Amigas y amigos de La Octava, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su espacio que es el conversatorio, este espacio que hacemos juntas y juntos, ya que ustedes nos hacen favor de mandarnos sus preguntas, sus comentarios y de esta manera poder entablar una conversación con las personas que traemos aquí de invitadas. El día de hoy, bueno, pues sin duda será uno de estos personajes que llamarán la atención y llamarán más por el contexto en el que nos encontramos. Es Demetrio Zodi, quien acaba de, bueno, hasta algunos días, algunas semanas, de, pues, anunciar su candidatura ciudadana y de estos y otros temas estaremos hablando con él. Por lo pronto, de esa manera arrancamos el conversatorio. Y bueno, antes de recibir a Demetrio Zodi, vamos a conocer un poco de las muchas y variadas actividades que él realiza. Esto es nuestro termómetro del conversatorio. Demetrio Zodi de la Tijera es empresario y político. En su trayectoria está a haber sido diputado por el PRI. Posteriormente se cambió al PRD, que lo postuló como asambleísta y senador. En el PAN fue candidato a jefe de gobierno en contra de Marcelo Ebrard y perdió. Lo que sí ganó fue la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo, postulado por el PAN como candidato externo, aunque por poco le echan atrás la victoria, ya que en 2009 fue entrevistado durante un partido de fútbol, por lo que se le acusó de rebasar el tope de gastos de campaña. Finalmente, no hubo sanción. Ya en el cargo le tocó convivir con su ex contrincante Marcelo Ebrard en una relación. ¿Cómo decirlo? De respeto mutuo. Es la delegación Miguel Hidalgo junto con Benito Juárez las delegaciones que han obtenido mejores resultados en el combate a la delincuencia. Tiene clara su postura en cuanto a las dos visiones de país que existen. Así lo demostró en 2021, previo a las elecciones intermedias, cuando llamó a votar por la alianza de los partidos en los que él ha militado. Yo entiendo que en el 2018 mucha gente votó por López Obrador porque se requería un cambio. Pero desgraciadamente ese cambio no es lo que esperamos. Y hoy hay dos opciones. Pero no deja de ser crítico, como cuando se pronunció en contra del chapuzón que se echó el expresidente Calderón como parte del festejo tras la victoria del corredor Checo Pérez. Mediante Twitter expresó su vergüenza por tener un expresidente que desde su óptica, claro, nunca maduró. Lo llamó generalito por iniciar la guerra contra el narco y criticó el que no cuidara la imagen del país. En algún momento afirmó que no buscaría nuevamente un puesto público en razón de su edad. Pero hace unos días nos enteramos de su destape como candidato a la presidencia en el 2024. Aunque dijo ya no como parte del PRI, PAN o PRD, sino desde el ámbito ciudadano. Así es como recibimos en el conversatorio a Demetrio Sodi de la Tijera. Por cierto, ¿les conté que es tío de la cantante Thalía? Demetrio Sodi de la Tijera que acabas de tener hace algunos días, acabas de anunciar. Entonces, de entrada, agradecerte que estés aquí en la sala del conversatorio. Y bueno, pues platícanos de entrada un poquito de dónde. O sea, veíamos en el termómetro que ya decías que ya no ibas a buscar puestos públicos. Y de repente, sí, ¿qué pasó? Mira, bueno, primero, gracias por la invitación. Es una oportunidad. Mira, yo creo que todos estamos muy preocupados con lo que está pasando en el país. Y uno no se retira de la política, aunque uno dice que se va a retirar. Pues tiene uno la pasión, la cosquilla, el interés. Y el interés es básicamente transformar a México. ¿Por qué me meto en esto? Digo, porque yo creo que México es un país que debía estar en otro nivel de dónde está. No podemos, estamos heredando los mismos problemas, los mismos errores durante 40 años. Yo en la política tengo desde 1975 y desde entonces el problema era el mismo. No crecemos. La corrupción, la pobreza, la pésima educación, los pésimos sistemas de salud. Y ha pasado 40 años y sigue igual. Y llega López Obrador y le dice, yo voy a cambiarlo. Y desgraciadamente, a lo mejor tiene buena intención, pero los resultados son muy malos. Y yo creo que con la experiencia que tengo, con los años que he estado en esto, con lo que conozco los partidos, con el sector privado, el sector público, he tenido un trabajo muy profundo, intenso, con todas las organizaciones de la sociedad civil. Creo que este país requiere un cambio y yo creo que puedo encabezarlo. Y digo encabezarlo, no hacerlo, porque no yo voy a hacer el cambio del país. Yo creo que este país requiere un cambio de todos. Requiere que los estudiantes estudien, que los maestros enseñen, que un mayor compromiso de los médicos, obviamente un mayor compromiso del gobierno. Este país no va a salir adelante si el 58 o 57% es economía informal. Digo, el empleo informal y el 20 y tantos por ciento es la economía informal. Entonces, más del 50% de la gente no paga impuestos. No puede ser. Queremos que el país salga adelante, todos tenemos que colaborar. La educación pública tuvo mala reforma anterior, que se culpaba a todos los maestros. Pero también esta, que no se culpa y no se hace nada. ¿Qué tenemos que hacer? El Estado comprometerse a tener escuelas de primer nivel. Los maestros a capacitarse. Y los estudiantes a estudiar. Porque no puede ser que haya becas y no estudien. Si no nos comprometemos todos, nadie, ni el mago de Dios, va a poder sacar adelante el país. Se requiere un compromiso de todos. Ahora, Demirio, antes de pasar a las preguntas que amablemente la audiencia de la octava no es a favor de mandarte, me gustaría reflexionar un poco contigo en esto. Hay por ahí críticos, ¿no? Y ahí hasta me puedo sumar yo. Hemos criticado de repente que la oposición le ha faltado, pues, tanto autocrítica, le ha faltado tener un candidato o candidatos fuertes y sobre todo de repente que le ha faltado entender o asumir en dónde sí la han regado para poder pasar este cambio. Y lo saco a colación de lo siguiente. Me dices ahorita tú, bueno, pues le hace falta, por ejemplo, educación, ¿no? Este, a la gente. Pero tú, al igual que otros candidatos de la oposición, pues viene la verdad es que desde, si me permites el término, y lo digo no como una forma privativa, pero desde una posición de privilegio. Tú eres licenciado en administración por la Ibero. Pero, este, no sé si tú y los demás candidatos sean capaces de tener este pulso, pues, de lo que la gente de verdad, este, tiene, este, entiende. O sea, hablar de educación pública cuando a lo mejor no se ha pasado por ahí, hijo, de repente es como las cosas que criticamos, ¿no? Entonces, ¿cómo la hace Demetrio Sodi para poder empaparse de estos temas tan sensibles? Mira, he estado en la vida pública durante, desde 1975, es decir, casi 50 años. Y en esos 50 años, a ver, he recorrido en la Ciudad de México y en muchas partes del país, en la Ciudad de México acá es todas las escuelas. Y las he vivido. Y me he dado cuenta que las escuelas de lector público, la educación pública está en la calle, porque las escuelas no tienen muchas veces ni baños, ni agua, ni tienen rotos los vidrios. Los maestros no tienen oportunidad de capacitarse. Y también los alumnos, a ver, se ha acabado los desayunos escolares. Yo he estado muy cerca de la gente, ¿eh? Me tocó hacer el programa de abasto popular y tuve que recorrer todo el país y sin exagerar todas las zonas indígenas y más de, ¿qué será? Más de 5 mil comunidades indígenas, porque el programa más importante que ha habido en México y probablemente en el mundo de abasto popular, me tocó diseñarlo, coordinarlo y dirigirlo yo, que son las tiendas con Azupo Coplamar, que ahora se llaman Tiendas del Bienestar. Hay 25 mil y ahí para echarlo a andar, aprendí que no se puede hacer nada sin la gente. Para poder echar a andar las 14 mil tiendas que hicimos en dos años, tuvimos que convocar a la gente a manejar las tiendas, a manejar los almacenes. Entonces, yo he tenido, más allá de que fui muy, digo, afortunado, me tocó un país, me tocó un país lleno de oportunidades. En México, la gente de escasos recursos, si trabajaba, si se preparaba, podía salir adelante. Porque había oportunidades, hoy ya no hay oportunidades. Hoy hay una gente que nace en una clase popular, con bajos ingresos, ahí se queda toda su vida. Son raros los que pueden salir por una razón, el país no crece. Entonces, yo he estado, bueno, fui candidato, fui diputado dos veces, tres veces, fui senador y era un diputado con las puertas abiertas y recorrí a mis distritos. Hice una campaña en la Ciudad de México que me comprometí a caminar mil kilómetros. No llegué, me quedé en 750 kilómetros, pero recorrí 750 kilómetros de calles de la ciudad. O sea, a mí que me digan que yo conozco más la ciudad que tú, yo la caminé. Y la caminé en parte porque era la mejor forma de acercarme a la gente. Sí, tuve la fortuna de poder ir a una escuela privada, mi padre era un médico de clase media y quería que nos educáramos bien. Pero esa oportunidad que yo tengo, a ver, ¿para qué me meto? Yo que más quisiera poder hacer los cambios en México para que todos y todas tengan las oportunidades que yo tuve. Sí, claro, a pesar de ahí comienzo el bienestar. Y justamente el otro tema que me llamó la atención era esta crítica que se ha hecho ya por muchos años hacia la informalidad. Entiendo que es muy temprano para entrar en propuestas, pero por ejemplo, ¿no crees que sea satanizado, estigmatizado a la informalidad cuando en realidad le han faltado oportunidades? A ver, mira, yo creo que la informalidad es una realidad y ahí está. Yo no pretendo acabar con la informalidad, pero pretendo convertir en formales a los informales. A ver, tú vas a un mercado o vas a una tienda a comprar. Estuve el otro día en un mercado de artesanías. Todos los puestos, todos venden bien, nadie paga impuestos, todo es con crédito, con este efectivo. Entonces, no, esos puestos hay que formalizarlos, hay que darles la oportunidad con una reforma fiscal, inclusive como parte de la que se acaba de hacer, que es muy simple y que pagan en función de ventas. Pero si no colaboramos todos para que el país esté mejor, México es de los países en el mundo donde el porcentaje de impuestos que se paga es más bajo, no en forma individual, en global. Te pongo un ejemplo, México, el pago de impuestos implica el 13% del PIB, en Brasil es el 30%. ¿Por qué? Por la informalidad. 85% de las operaciones que se hacen en México se hacen en efectivo. Entonces, ¿tú sí estarías de acuerdo en hacer una reforma fiscal que grave a quienes más ganan? Sí, claro, y ya está, y había que cobrarle más a los que más ganan. Pero todos tenemos que colaborar. Cualquier gente, aunque pague 100 pesos, cualquier gente que tiene un ingreso, tiene la obligación de registrarse en Hacienda como causante y de pagar aunque sean 100 pesos. Pero si no logramos, a ver, ¿por qué está mal la educación? ¿Por qué no tenemos un buen sistema de salud? Porque no hay dinero. ¿Por qué están las calles hechas pedazos? ¿O por qué están todos los ríos contaminados? En parte por el gobierno y la corrupción, pero en parte porque el Estado mexicano no tiene dinero. El presidente decide hacer el Tren Maya. Entonces, jala la cobija y las carreteras del país están hechas pedazos, llenas de hoyos. Porque el gobierno no tiene los recursos que se necesitan para garantizar servicios, salud, educación, vivienda, oportunidades a la gente. No te da miedo que sea una propuesta impopular. Sí, sé que es impopular, pero el otro es hacernos tontos, como nos hemos hecho tontos 40 años. Entonces, todos llegan y dicen, yo voy a transformar el país y no hay nada. Y voy a invertir en infraestructura. Si queremos ser serios, y ese es mi papel, yo voy a hablar con la verdad. Si a la gente no le gusta, pues mira, ni modo, no voy a decir mentiras. No voy a tapar los hoyos, a tapar los problemas que tiene México. Voy a hacerlos públicos. Si el 57% de la gente trabaja en tono informal, hay que ver cómo se formaliza. No cómo se eliminan los propuestos o el comercio. No, no. ¿Cómo hacemos que esos trabajadores también tengan seguro social? Y se los pague su jefe, porque muchos de ellos son autoempleados, pero muchos de ellos trabajan en un taller mecánico en donde no les pagan seguro social, no les pagan Infonavit. Y a la larga, cuando tienen 60 años, no tienen ninguna posibilidad de financiar los años que les quedan de vida. Entonces, yo voy a hablar con la verdad. Puede ser impopular los estudiantes. A ver, las escuelas están hechos pedazos. Ahora el gobierno está tratando de invertir en escuelas y está muy bien. Los maestros no tienen ningún programa de capacitación, porque el gobierno prefiere tapar el hoyo. Nos hemos dedicado a ocultar la verdad en el país y a prometerle a la gente cosas que no se pueden lograr si no hay un esfuerzo de todos. Para mí, si todos nos comprometemos, nadie puede sacar al país adelante. Los países que se han desarrollado son aquellos en que todos jalan. Todos jalan parejo, más allá del gobierno. Y yo creo que en México lo que nos ha faltado es que los políticos le digamos la verdad a la gente. Mentira que va a haber educación. O como dice el obrador, vamos a tener el sistema de salud de Dinamarca. Dinamarca se gasta 10 veces lo que se gasta en México en relación por cada paciente. Hay el triple de médicos, el triple de camas, el triple de todo. Y aquí, porque el presidente lo dice, se va a resolver. No, hay que hablar a la gente con la verdad. Queremos un sistema de salud como el Dinamarca, cuesta. Y si cuesta, alguien tiene que pagarlo. Y tienen que pagarlo los que ganan dinero. Miente el presidente. A ver, han mentido todos, han mentido todos los políticos. Yo, a lo mejor también yo, pero ya lo quiero. Digo, usted ha sido político, ¿no? Sí, sí, claro. Pero mira, parte de mi problema como político, mucha gente dice, ¿por qué te cambiaste del PRI, del PAN y del PRD? Porque nunca quise votar lo que me ordenaban. Salí del PRI porque en el gobierno de Salinas había un bloqueo a la transición democrática, a la reforma, al INE independiente. Yo, dentro del PRI, creamos organismos para impulsar la democracia, el Grupo San Ángel, el plebiscito de la ciudad, para democratizar la ciudad. En ese momento me confronto contra, en su momento, Salinas, Camacho y Ebrard, que no querían democratizar. Ahora ya son demócratas, ¿no? No querían democratizar. Entonces, me quieren obligar a votar algo que no quiero votar y renuncio al PRI. Bueno, primero me echan a un lado y luego me voy del PRI, ¿no? En el PRD igual. Cuando se vota el Seguro Popular, habíamos acordado los senadores del PRD votar a favor. Y llega un telefonazo de ya sabes quién y dice, voten en contra. ¿Pero por qué vamos a votar en contra? Porque no me conviene que salga la ley. Y entonces nos juntan y nos dicen... En ese momento ya sabemos quién era presidente del PRD. Era el presidente del PRD, era López Obrador. Y en ese momento nos mandan a una reunión y nos dicen, señores, cambia la línea, todo en contra. Y yo digo, ¿cómo? Si yo tengo negociando esta reforma dos años con la gente del PRI, con la gente del PAN y con el secretario de Salud, con Julio Frenk. Y estamos de acuerdo en todo. ¿A votar en contra? No, yo no voto en contra. Y se paran ellos a votar en contra y yo me paro a votar a favor. Y hago un discurso donde lo acuso. Y digo, habló este hombre, López Obrador, nos obligó a votar en contra. Y digo, yo no voy a votar en contra. Acá va la reunión y digo, ¿yo qué me quedo? Si me van a bloquear en todo. Entonces, yo he sido un rebelde político toda mi vida y voy a seguir siendo un rebelde como candidato. Ok. Déjame, digo, tengo un montón de dudas, pero déjame pasar a las cuentas de la gente porque si no luego me dicen, oye, nuestras preguntas. A ver, la primera pregunta que te hacen es, ¿qué por qué no te unes nuevamente al PAN o a Movimiento Ciudadano para impulsar tu candidatura? Y déjame decirle algo más. Esto ya es de mi cosecha. Yo veía en López Obrador la posibilidad de que hubiera un candidato independiente y entiendo que no se lanzó así porque sacar las reformas que se necesitaban sin un partido que te respalde, pues estaba complicadísimo. En tu caso, ¿qué va a pasar? Pues si vas como ciudadano, ¿qué onda? A ver, las condiciones han cambiado en parte porque hoy hay un acuerdo de PRI, PAN, PRD y ojalá se sume Movimiento Ciudadano de ir juntos con una candidatura. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo se va a decidir esa candidatura? Pues el PRI va a querer meter al suyo, el PAN al suyo, el PRD y el MC al suyo. Y se ha acordado con ellos que va a haber un candidato o dos de la ciudadanía, no por la vía de conseguir firmas ni nada, sino simplemente en la boleta final, el PAN va a seleccionar un candidato, el PRI uno, el PRD otro, y va a haber un candidato ciudadano. Yo pretendería ser esa opción ciudadana, que se puede ganar, se puede ganar. Yo siento, va a ser muy difícil que los panistas voten por un candidato PRI, porque son 30 años, y porque son, a ver, son genomas diferentes, ADNs diferentes. El PRI tiene un ADN histórico, revolucionario, institucional. ¿Todavía crees? El PRIismo yo lo he vivido de adentro, y tienen, siguen siendo PRIistas, y tienen una forma de pensar, y siempre han sido diferentes al PAN. El PAN tiene otra forma de pensar, también respetable, no los confronto. Y el PRD es una corriente de izquierda más radical. Yo veo muy difícil que sea quien sea la candidata o candidato del PRI, los panistas voten por ella. Y veo muy difícil que cualquier candidato del PAN, llámese Kri, Lanaya, quien sea, los PRIistas van a ir a votar por ellos. Mencionan nombres de panistas y de PRIistas. No, pues de PRIistas se ha destapado Beatriz Paredes, se ha destapado Enrique de la Madrid, y van a venir más, ¿no? Seguramente. Y por el PRD también va a haber alguien. Entonces, el candidato ciudadano puede volverse la única solución para que no se rompa la alianza entre los partidos de opositor. Y todos están conscientes que si no van unidos, se pierde. Entonces, la única opción es que vayan unidos. Y si hay ese rechazo de unos con otros, a lo mejor un tercero, un cuarto en discordia, es el que logra la unidad. Eso pretendo, esa es mi apuesta, que vamos a... y que puedo lograr desde la ciudadanía, porque la ciudadanía rechaza a los partidos, les tiene desconfianza. Si yo me convierto en el candidato, que es lo que busco, de las organizaciones ciudadanas, con una agenda ciudadana, puedo convertirme en la cuarta opción. Y de ser así, pretenderías que te apoyen los partidos de la coalición. Ese es el acuerdo. Ok. No conmigo. Hay un acuerdo de que, a la hora de decidir el candidato del frente opositor, el PRI va a tener uno, el PAN uno, el PR de otro, y un ciudadano. Ok. ¿Quién quede? Ok. Este, a ver, algo que ya... otra pregunta, y algo que ya veíamos en el termómetro. Te preguntan, ¿no que a tu edad ya no ibas a los cargos públicos? Mira, una aclaración, Talía no es mi tía, digo, no soy su tío, es mi prima hermana. Ah, pero... Así me bajo la edad yo también. Entonces, a ver, a mí me han preguntado eso, dicen, no estás muy grande para ser candidato, Julio. Yo les digo, para mí la política es... ¿Puedo saber qué edad tienes? 77, pero ya voy a cumplir 78 pronto. Ok, nos vas a invitar a pastel. Claro. Pero fíjate, yo mi vida, a ver, yo me metí en la vida profesional, como empleado con salario mínimo, en una tienda comercial. Y llegué después de ocho años, diez años, a ser director general de suburbio. Y subdirector general de Ahorrera, y digo los nombres, tiene nada de malo. Y yo un día decidí que mi vida no era la vida privada, ni el sector privado. Y decidí cambiarme, irme al sector público, con menos sueldo, lo que la gente no lo creerá, y con la duda, porque el loto ya tenía una carrera, yo iba a ser director general de todo. Sí, claro. Y decidí irme al sector público. Y eso se ha convertido en una pasión para mí. A mí la vida pública, el contacto con la gente, el tratar de resolver problemas de la gente, me encanta. Y yo digo, a ver, ¿un pintor se retira? No, la pasión por la pintura. Ya no pueden ni mover el pincel y siguen. Un escritor se retira, no, la pasión por escribir. Yo tengo pasión por la vida pública, y tengo pasión por hacer algo por México, y me van a ver aquí hasta, casi hasta como Porfirio. Espero vivir, aunque sea igual que él. Ok. Oye, ya que te andas comparando tú con otras personalidades, déjame medio comparar. ¿Tú le crees entonces al presidente López Obrador cuando dice que él se va a jubilar? Sí. ¿Sí crees que se jubile? Mira, yo creo que López Obrador, y mucha gente me critica porque yo digo eso, yo creo que es un hombre bien intencionado, equivocado en todas sus propuestas, pero bien intencionado, no creo que sea es honesto. Y mucha gente me dice, no, eres muy inocente. Si soy inocente, pues prefiero catalogar bien a la gente que mal a la gente. Yo no critico, prefiero, si tengo algo malo que decir, mejor me callo. Prefiero hablar bien de la gente. Y el problema de López Obrador es que sí quiere cambiar el país, pero no sabe cómo. Porque no es de ocurrencias, es de estudios y de rodearte de gente que te cuestione. López Obrador no se deja cuestionar, no permite que nadie lo cuestione. Yo sí creo que se va a retirar, va a tratar de influir en el próximo presidente, sobre todo si es de Morena, por una razón. Su cuarta transformación, por angas o por mangas, como se dice, por la pandemia, por la guerra entre Ucrania y Rusia, no ha funcionado, no ha avanzado. Todo está en crisis. Y él siente, y va a estar frustrado por eso, que ya nomás le quedan dos años. Y en dos años esto no se va a revertir. Este es un sexenio desgraciadamente ya perdido en economía, en seguridad, en combate a la pobreza, en combate a la corrupción, en educación. Todo es un sexenio perdido. Él va a tratar de influir y eso va a ser su decisión. ¿A quién va a tratar de dejar a él o a la que le asegure que la Cuarta Transformación va a seguir y que sus grandes proyectos van a seguir? Pero no, no, no creo que él ni tenga las ganas, ni tenga la intención de quedarse. Pero mencionabas un gobierno de ocurrencias, como lo han dicho ya otras personas, y recientemente nos encontramos con esta noticia en la mañanera de que impulsa el decreto, el acuerdo para militarizar, bueno, no lo dijo así, para que la Guardia Nacional quede en poder del Ejército en una visión transeccional. ¿Esta es una ocurrencia desde tu punto de vista, Demetri? Pues es una ocurrencia porque un decreto, el siguiente presidente que llega lo cancela en un día. Si estuviera en una reforma constitucional que no va a salir, porque ya le dijeron que no va a salir, en ese momento sí sería una decisión transeccional. Pero sacar un decreto ahorita para los dos años que le faltan, pues mira, sin decreto iba a seguir igual, ¿no? Entonces está desesperado, porque no ha logrado... A ver, ¿qué ha logrado hasta ahora en seguridad? Y yo creo que ya las balas se le acabaron, ¿eh? Porque aunque diga que habrá sido no balazos, ha habido balas. Ha logrado una reducción real del orden del 8 o 9 por ciento y la tendencia ya se estancó. Yo diario sigo las cifras de seguridad y ya se estancó la pequeña disminución que hubo. Los soldados y los marineros no sirven para la seguridad pública. Tú vas a estar tocado en la carretera o te para un día una patrulla o un jeep, no saben ni hablar. Están educados para otra cosa, están educados para recibir órdenes, no para dialogar con la gente, no para dialogar con los gobernantes. La Guardia Civil puede servir como soporte o apoyo a las policías estatales y municipales, pero han desaparecido las policías o las han debilitado. Entonces, si hay una policía estatal y municipal fuerte y en casos extremos los apoya la Guardia Nacional, sí funciona, pero dejarle a la Guardia Nacional, a los soldados y marineros, todo mi respeto, pero no pueden hablar con ellos porque están acostumbrados a recibir órdenes, no a negociar ni a dialogar. Sí, sí, sin duda. ¿Ves un riesgo de militarización real? Mira, a ver, si funcionara, pues digo, y si fuera la solución, dirías, pues ok, ni modo. Pero a ver, no es López Obrador el que está militarizando la seguridad. La seguridad viene desde Calderón, Fox no, es Calderón, es Peña y ahora López Obrador y no ha funcionado. ¿Se han debilitado los cárteles? ¿Se ha debilitado la delincuencia? ¿Organizado o ha crecido? ¿O está más fuerte que nunca? Entonces, ya se demostró, ya se demostró por 15 años que la seguridad pública, inclusive la seguridad nacional, puesta exclusivamente en manos de los militares o marinos, no funciona. Ok. Demetrio, a ver, preguntas de la gente. Te dicen, ya fue delegado Miguel Hidalgo y pareció no haber logrado una buena química con el gobierno del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Como candidato ciudadano cree tener la capacidad de lograr, bueno, de lograr consensos con los tres partidos que ya recorrió y después de haber renunciado al PRI, PAN, PRD, quiere encabezar un gobierno con ellos como base. A ver, como base. Mira, una ventaja es que sigo teniendo muy buenos amigos en el PRI y en el PRD porque nunca me he dedicado a descalificarlos ni a insultarlos. Mi problema no fue con la militancia, inclusive ni con la dirigencia del PRI o del PAN, PRD. Mi problema fue que había decisiones que me querían obligar a votar y si yo no iba a votar. O sea, el sistema de partidos. Sí, a ver, yo sí he dicho que he sido un político incómodo, ¿por qué? Porque no he sido un político disciplinado. No, no lo he sido. A mí cuando estaba en el PRI, dicen, a ver, no le cambien ni una coma, como lo dice ahora López Obrador, ni un punto y ni una coma. No, yo no estoy de acuerdo. Yo voy a votar y votaba en contra. Y me decían, ¿cómo es posible que tú votas en contra? Porque no estoy de acuerdo. Pero es que no se acostumbra, aunque no se acostumbre. Yo he sido y fui un legislador y fui un funcionario público rebelde para hacer cambios. Y es lo que quiero como candidato, ser rebelde, hablar con la verdad. Mira, he sido un agente, y soy un político honesto, nunca he tenido un conflicto que alguien me acuse de nada. Y yo puedo enseñar mi declaración patrimonial ahorita. Es la misma que la de 1982, con solo una propiedad. No tengo ni casa donde vivo, vivo en un departamento orientado. Tengo un terreno hace muchos años en Valle de Bravo. Entonces, soy un político honesto, sé dialogar, fui un gran negociador en el Senado de la República. La prueba es que éramos minoría y sacamos la ley de Seguro Popular. Me llevo bien con todos. No tengo enemigos. Puedo tener gente que no le caiga bien. Pero que yo compre un enemigo, nunca. Para mí, la política y la vida es hacer amigos. Estar cerca de la gente. No confrontarnos con nadie, pero sí hacer los cambios que haya que hacer. Y en este tenor, en el que dices que tú te llevas bien con todos, pero en el que también reconoces que eres un político rebelde, ¿sí crees que te apoyarían los partidos en caso de que tú lograras la candidatura ciudadana? A ver, en caso de que yo logre la candidatura ciudadana, el PRI va a tener su candidatura, su candidato al PAN. Si yo logro ganar, creo que es... A ver, los partidos tienen que darse cuenta que ellos representan, tienen que representar a la sociedad. Si yo ganara la elección presidencial, los partidos tienen que darse cuenta que yo tengo el apoyo popular. Y yo no sería, como ha sido actualmente el gobierno, que no quiere hablar con ellos. Nunca se ha reunido ni con el PRI, ni con el PAN y con el PRD. En tres años, casi cuatro años de gobierno. Yo soy una gente que dialoga, conozco a los partidos de adentro, respeto a las dirigencias. En esos últimos seis meses nos hemos reunido con los presidentes de todos los partidos políticos. Yo no como candidato. Me reuní como coordinador de Futuro 21, como participante del Frente Cívico, como participante de Sí por México. He estado muy en contacto con organizaciones ciudadanas. Y a través de ellas he estado en contacto y yo considero a todas las dirigencias de los partidos que son gente con las que puedo platicar y llegar a acuerdos. Ahora que mencionas Futuro 21, ahora sí que, ya para no quedarme con la piedrita en el zapato, a ver, cuéntanos el chisme. ¿Hubo ahí negociación? Porque en Futuro 21 también está Gabriel Cuadri y ha abiertamente expresado su intención. ¿Qué pasó? ¿Se sentaron? ¿Los dos le van a entrar el toro? ¿Qué onda? Mira, si nos sentamos, hicimos una reunión para discutir. Primero se tomó la decisión de que Futuro 21, que es una organización de ciudadanas y ciudadanos que representan al mismo tiempo otras organizaciones o son parte de, se acordó ¿por qué no proponemos un candidato ciudadano? Va a haber, propongámoslo. Y en la segunda reunión estaba Cuadri y se discutió. Y la discusión fue, bueno, muy respetuosa, muy amigable, pero muy clara. Cuadri manifestó que quiere ser candidato y obviamente se le va a apoyar. Pero Cuadri ya forma parte del PAN. Todo lo que se dijo, siendo ya militante de un partido, que busque la candidatura dentro del partido. Ahora, la actitud de Cuadri fue extraordinaria, de veras, de solidaridad, de amistad y creo que él puede ser un gran candidato del PAN. Oye, Gabriel Cuadri, pues la verdad es que te hemos buscado en varias ocasiones para invitarte aquí al conversatorio y todavía no nos aceptas. Ya vente para platicar acá un rato, hombre, para que también eches en rollo acá con nosotros. Demetrio, bueno, pues finalmente, antes de esperarte, pues ya se nos acabó el tiempo, agradecerte, pero ¿a quién, a quién, digamos, verías tú? Vamos, ¿con quién te daría así algo de temor confrontarte en la arena electoral? O sea, que dirías, híjole, si el candidato de Morena o la candidata de Morena es este, lo veo complicado por ABCD. ¿En un debate? En la candidatura en general. Con nadie. Ah, de plano. No, porque a ver, es que son demasiado institucionales. Si tú ves, en primer lugar, el discurso de todos los precandidatos ahora, es cómo le pegan a López Obrador. Yo no pretendo pegar a López Obrador, pretendo analizar lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado. Pero no, yo no soy el candidato enemigo, soy el candidato que quiere cambiar al país. Segundo, yo quiero hablar con la verdad y los candidatos, tú me decías ahorita, a ver, tú vas a hablar de que es necesario que todos paguen impuestos, sí, pero no te dice que es antipopular, sí, pero ¿qué sigo? ¿Seguimos con mentiras? ¿Seguimos creyendo que la gente es tonta? No, la gente es muy lista y sabe que si quiere que mejoren la carretera, tiene a alguien que poner un poco. Entonces yo, mi idea es ser un candidato que hable con la verdad, que pida que se comprometa y que pida que todos se comprometan, porque si todos y todas no se comprometen, el país no va a salir adelante. Y ya son 40 años, la verdad, hace, yo tengo en política 50 años casi y estamos peor que antes, hemos desarrollado, tenemos nuevos edificios, pero la pobreza es la misma, la escasez de alimentos de mucha gente, la educación va para atrás, el sistema de salud en México es de altas y bajas, no, no, las carreteras, el país no va bien y no va a ir bien con propuestas tradicionales, yo quiero ser disruptivo, proponer cosas diferentes. ¿Habrá propuestas disruptivas desde candidatos de Morena? ¿Cómo quién? De Morena, o sea... No, pero los candidatos de Morena están amarrados y es lógico, si no les va a pasar un choque con el propio presidente, no, yo creo que... Mira, por eso el riesgo de Morena de un rompimiento es real, ¿no? Porque no es fácil, en punto de vista, aunque no me meto en eso, es bronca de ellos, son tres candidatos y va a haber un solo lugar, entonces también va a haber muchas decepciones en Morena, pero Morena es problema de ellos, a mí lo que me importa es encabezar lo que sería la alianza opositora y un candidato de unidad para ser un gobierno de unidad y tener un congreso también plural de unidad. Buenísimo, pues Demetrio Sodi, muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros en el conversatorio, se nos termina el tiempo, pero bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, de veras. No, hombre, y bueno, pues para todos ustedes amigos, nos vemos entonces el próximo jueves, es igual nueve de la noche, por supuesto, en la transmisión en directo, pero también pueden checar todos los otros programas, las otras conversaciones que hemos tenido, aquí les dejamos la lista de reproducción para que puedan ver a nuestras otras invitadas e invitados. Por lo pronto nos despedimos, soy Daniel Rosas y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!